Por primera vez se llega el evento más esperado del verano a la zona sur The Power Car Show Desafío Final Volumen 2 Domingo 15 de Julio desde las 10 de la mañana en el Play de los Azmines Exhibición de motores y pasolas decoradas y con música, carros clásicos y modificados Exhibición de Ninja, Power Wheels y Jeep y artistas invitados Con la animación del DJ Gordy, Joseph La Roca y El Rubio The Power Car Show, el car show más fuerte que hay en Latinoamérica, más fuerte que el armoniaco The Power Car Show Desafío Final Volumen 2 Domingo 15 de Julio desde las 10 de la mañana en el Play de los Azmines Más información en el 809-233-615 Un evento más de El Show del DJ Power El Show del DJ Power